¿En serio? Tenemos sorpresa doble ¿Cómo es eso, compadre? Explícamelo despacito Para toda la gente que está bailando Disfrutando esta noche Les vamos a presentar a dos Así es A dos exintegrantes de Grupo Maravilla Que hoy nos acompañan esta noche ¿Quién es el primero, compadre? Claro que sí Uno de los grandes compositores Y uno de los grandes maestros en el bajo Él es ¡Nino! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso, compadre! Muy grande el honor De que estés tocando una vez más El bajo aquí con Grupo Maravilla Pero quédate ahí, compadre O en lo que vas tomando el instrumento De una vez al bajo, compadre ¿Qué te parece si presentamos Al siguiente, al siguiente personaje? ¿A quién es? Él es muy conocido Compadre Últimamente Yo sé que aquí la gente conoce este grupo Últimamente es vocalista De Cumbia Dance ¿Sí saben? Es vocalista de Cumbia Dance Desde luego Y fue uno de los primeros vocalistas Aquí en Grupo Maravilla Un gran personaje Una gran persona Tú preséntalo Tú preséntalo, compadre Él chupó, mi hermano Un gran personaje Un gran vocalista Una gran persona Él se llama El señor Ulises Ulises Reyes, compadre Que pase aquí enfrente ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Muchísimas gracias Muy buenas noches Estamos muy contentos De estar aquí Con todos ustedes Con esta generación Del Grupo Maravilla De verdad que a mí Me trae muchísimos recuerdos Muchísimas anécdotas Porque Soy de las primeras generaciones Imagínate, son 22 años Y imagínate Ser de las primeras generaciones Mi amigo Quiero mandar un saludo Bien especial Para mi amigo Felipe Calvario Que a continuación También va a cantar con nosotros Para mi amigo Luis Para mi amigo Cano también Para el señor Robin Revilla Allá en los Estados Unidos Que de verdad Robin Revilla Se sufre Pero se aprende Definitivamente Muchísimas gracias Porque Gracias a esta escuela Que fue maravilla para mí Es que ahora Puedo tener La agrupación llamada Cumbia Dance Muchísimas gracias Y yo quiero escuchar El grito de todas las mujeres Vámonos un padre Con este tema Interpretado hoy Por el buen amigo Ulises Alias Chupón Aquí con Grupo Maravilla De Robin Revilla En el 22 aniversario Y cuando escuches Esta canción Yo sé Que volverás conmigo Tú ya lo conoces Este tema Rito de Unice Reyes Y esto es para ti ¿Te acuerdas compadre? Aquí Revisual 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 Suena mi corazón Revisual Te doy una canción Para que vuelvas otra vez Tú conmigo amor Revisual Suena mi corazón Revisual Te doy una canción Para que vuelvas otra vez Tú conmigo amor Yo te pido que vuelvas, que vuelvas otra vez Yo necesito verte y estar cerca de ti Yo te pido que vuelvas, que vuelvas otra vez Yo necesito verte y estar cerca de ti Reponde, suena mi corazón Reponde, te doy una canción Y es para ti con todo mi corazón Para ti chiquitita linda Angie, cuando te amo Romántico, ¿cómo dices? Reponde, suena mi corazón Reponde, te doy una canción Para que vuelvas otra vez contigo, amor Reponde, suena mi corazón Reponde, te doy una canción Para que vuelvas otra vez contigo, amor Yo te pido que vuelvas, que vuelvas otra vez Yo necesito verte y estar cerca de ti Yo te pido que vuelvas, que vuelvas otra vez Yo necesito verte y estar cerca de ti Reponde, suena mi corazón Reponde, suena mi corazón Reponde, te doy una canción Y es que suena mi corazón, Martín Por que te llamo Reponde, suena mi corazón Reponde, te doy una canción Que suena mi corazón Que suena el aplauso fuerte Y es que suena mi corazón Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso Y queremos que se escuche fuerte el grito De toda la gente rocanrolera Este tema, compadre Lo convertimos en cumbia Y que bien nos quedó Amigos lindes, alias Unchupone, cumbia dance Hace más de diez años Ese es mi pedo Y esto es mi que escondía Y feliz de Calvario Saludos hermanos Rico, rico Cuando despertés un día Sientas que no puedes más En el nombre del de arriba Te cuidan, van a manejar Si es que amigo Se te pega tu piel No sé cómo te resististe Que eres citero En este hermano Porque nunca me estará Cuando vayan a pedirte los diezmos A fin de mes Y la santa inquisición Te insiste a confesar Por eso amigo Todos a la voz Ni que nunca me diste opinión Si es verdad que existe un Dios Que trabaja de sol a sol Ponte en pie Alza el puño y ven A la fiesta pagana Eroquera y de beber De las mismas condiciones Del pueblo de un señor Ellos tienen de querer Nosotros nuestro sudor Vamos a bailar Jumia señores En esta grandiosa noche 22 aniversario Del grupo Maravilla Gracias Y para mi amiga Linda Redilla Si me va para los tuyos Y sin humo gorda la paz Si su virgen De este duro Exploró la Jóbalas de energía El jirguero mal canario Si gritas en mi tumba Para el canto libertario Ponte en pie Alza el puño y ven A la fiesta pagana Eroquera y de beber Las mismas condiciones Del pueblo de un señor Ellos tienen de querer Nosotros nuestros sudor Báilale su bonito Ponte en pie Alza el puño y ven A la fiesta pagana Eroquera y de beber Las mismas condiciones Del pueblo de un señor Ellos tienen de querer Nosotros nuestros sudor A la fiesta pagana Eroquera y de beber Las mismas condiciones Del pueblo de un señor Ellos tienen de querer Nosotros nuestros sudor Oye nomás Y queremos ver A toda la gente brincando Muchísimas gracias señores Siganse divirtiendo Soy Luisa Reyes Y se quedan con el grupo Maravilla de Robin Revilla Gracias El aplauso Gracias